En un pequeño pueblo de una comarca francesa, una familia amasó una gran fortuna, los Lambert, dueños y señores de la mayoría de terrenos de cultivo de la zona. Nos remontamos a 1890 para contar su historia. La familia Lambert, ya arraigada en la producción del vino, estaba buscando nuevos terrenos donde plantar viñedos. Encontraron un pequeño pueblo donde se vendía una gran extensión de tierra. Sin saberlo, estaban comprando unas tierras muy valiosas por la denominación de origen que recibirían más adelante. Gran parte de la familia se mudó a dicho pueblo, construyendo allí sus casas. Y en una de esas casas nos encontramos hoy. Uno de los primeros fundadores de la empresa vivió en esta casa. Felizmente casado y siendo padre de tres hijos, siempre estuvo al frente de la empresa. Más que un trabajo, era su pasión. En 1970 falleció. Y la casa pasó a manos de uno de sus hijos, el cual hoy en día sigue con el negocio. La casa necesitaba una gran reforma y al disponer de más casas en el pueblo, se mudó a una de estas. Aproximadamente en 2008 dejó la propiedad. Dudo que sepa que la propiedad en la que se crió está abierta y al alcance de cualquiera. Digamos que no está abandonada, pero lleva en el olvido cerca de 15 años. Ya hemos entrado en la casa y allá al final, como podéis ver, tenemos la entrada principal. No he visto prácticamente nada de la casa. O sea, la vamos a empezar a ver juntos. Fijaos lo que tenemos ya por aquí, un piano. Nada más entrar. Que parece que ha tenido mejores momentos. Los candelabros. Y fijaos, qué curioso. Marcas de cera, de las velas. Qué bien aquí puestas. Animales domésticos. Un cerdo, animal doméstico. Serán animales de granja. Aquí ya tenemos las escaleras. Que van al siguiente piso. Guau. Menudo reloj. Oh, sí. Tiene el péndulo aquí. Increíble. Este es el cuarto por el que hemos entrado. Que está un poco, bastante desastrado. Pero bueno, sigue teniendo algunos detalles. Como esta silla de aquí, que tenía un orinal incorporado. Sería para alguna persona mayor seguramente que viviera en la casa. Y esta es fecha 2004. De caducidad. Aquí tenemos más latas. Hay un montón de botellas de vino por aquí. Guau. ¿Era una caja fuerte? Ah, no. Parecía una caja fuerte. Son cartuchos. Son cartuchos de escopeta. Se ha caído. Esto es lo que se había caído. Grasa diana. Ah, fijaos. No sé si lo veis, pero esos son los perdigones de dentro de los cartuchos que se han deshecho. Y una figurita de una virgen. Oh, fijaos. No había visto esto. Por fin. No salía. Hostia, pesó un montón. Oh, ¿qué es esto? Creo que era para cargar tus propios cartuchos. Sí, mirad. El cartucho se pondría aquí. Y el embudo. Así. Para poder cargar el cartucho. Esto que supongo que sería para medir la carga que le ponías. Y ya echarlo todo dentro del cartucho. Y esto de aquí parece que sería como para prensar el cartucho una vez cargado. Para cerrarlo, por así decirlo. Mirad, aquí hay bolitas. Bueno, vamos a dejarlo en el sitio. Nunca había visto algo así. Es la primera vez. Y todas estas cajas parecen para guardar botellas. Son para hacer cajas de vinos. Así que probablemente tenga algún tipo de relación. Mirad, aquí tenemos más tarjetas de estas del vino. A ver si esta podemos grabarla. Sí, mirad. Vinos de barricas. Son como tapones de botellas de vino. Y aquí hay un montón. Vamos a seguir mirando por aquí abajo. Que aún quedan muchas habitaciones. Vale, aquí de frente ya vemos el comedor. Increíble. Guau. Con todas las humedades por las paredes. Qué chulada. La máquina de escribir. Y aquí hay unas antiguas gafas. Aquí tenemos un montón de detalles. Bañándose. Aquí probablemente toda la familia junta. Mirad lo que queda de una lámpara de aceite. Y sigue teniendo aceite dentro. Es la foto de la boda. Puede que fueran los dueños de la casa. Guau. Mirad la pared. Son raíces de plantas que se están metiendo por dentro. Guau. Mirad, aquí tienen revistas. Esto debería ser de la última etapa que estuvieron aquí viviendo. 2002. Mirad qué detalle más chulo. Es una silla para algún niño. Y de hecho tiene hasta un orinal. Qué chulada. Más fotos. Mirad esta. Mirad toda la familia en la playa. Guau. Aquí tenían un despacho. Mirad qué gafas. Y cuños. Lambert. Este es el apellido que había visto en algunos papeles. En los del vino. Ahora me acordé en los del vino. Es el apellido de la familia. Ay, mirad cuántas cartas. Aquí tengo muchos apellidos y nombres para sacar información después. Mirad comida. Creía que me iba a quedar comida. 2008 las especias. O sea, sobre 2008 abandonarían ya completamente la casa. Y aquí tenemos más tapones de vino. Bueno, bueno, tapones de la parte de fuera del corcho. El precinto. Mirad más tapones. Bueno, precintos. Y tan antigua. Fijaos. Eso es para tirar el agua y aquí directamente. Que antigua tiene que ser la casa. Para tener eso. Mirad, aquí tenemos otra entrada. Y este tiene hasta el buzón ahí. Aunque es raro que tenga ahí el buzón porque... Tiene un muro alrededor. El cartero no podría llegar hasta ahí. Vale, y tenemos solo un piso por delante. Mirad. Tendría alfombra en su día esta escalera. Tiene las marcas. Este cuarto... También está vacío. Guau. Guau. No sé si soy capaz de escucharles. No se le escucha la casa de al lado que está pegada. Y si nosotros les escuchamos, ellos no se escuchan. Y mirad el cuarto en el que estamos. Qué chulada. Qué chulada. Qué chulada. Justo al lado de la cama. Justo al lado de la cama. Qué chulada. Es un cuarto de baño. Las lámparas al lado de la cama Justo encima El libro en la mesita que usarían para leer antes de dormir Y más gafas antiguas Vamos a ver si podemos abrir algún cajón sin hacer mucho ruido Y ahora el otro libro Son cinturones Voy a poner un poco de luz Y son todos de mujer Queda muy poquita Muy poquita ropa Pero muy bonito el armario forrado por dentro Tenemos otro cuarto Y hay una cuna y todo Vamos a ponernos allí y lo vemos mejor La cama de aquí Probablemente Su hijo Su bebé ¡Guau! Mirad el gorrito Es un gorrito de bebé Claramente Mirad que es ella Estoy escuchando demasiado ruido fuera Voy a asomarme El ruido viene de fuera de la finca Aquí tenían todos los botes de conservas Pero lo tenían dentro de Del cuarto De otro cuarto Otro urinal Y que no le faltaran los libros Este creo que es el último cuarto ¡Guau! Increíble Y también con una mesita de té Dentro del cuarto Y este tenía su propio lavamanos Sin duda es el cuarto más grande De toda la casa Mirad lo que tiene aquí para avivar Las ascuas de la chimenea Y aquí el lavamanos Incluso con las pastillas de jabón ¿Cuántos años hará que no las usan? Exigir Exigir Lennon Lois Exigir 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 E Exigir 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 ¿Y esto qué es? Exigir Exigir Y esto gira Ni idea, pero ni idea De que puede ser A ver si vosotros me sabéis decir que es Una maleta parece que he llevado Las otras que he visto estaban vacías Más libros Bueno, parecen como revistas Ah, son las que hemos visto antes De ilustración Y justo vamos a acabar la exploración En uno de los cuartos que más me ha gustado De la casa Porque ya he revisado todo y no queda nada Así que lo de siempre chicos, si os ha gustado el vídeo Dadle a like y nos vemos en el siguiente sitio Hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!